La agüitación Ah no, eso es llorar Si, la agüitación La matación, no vamos a hacer la matación No vamos a hacer la matación La matación y murición y de todo Ay que bonzón, ay que bonzón Ay, yo no se donde caer Es que eso es tan pequeño Es tan pequeño Ay Ahí? Si, si, vamos, vamos Vamos, vamos, ay Vamos, vamos, sin miedo, sin miedo Al cabo que ya sabemos que nos hacen los mandados aquí Perro No nos hacen los mandados esos Ahí está un wey Voy a poner balas mamadas Maté a uno pero me va a matar Lo mató por la pinche espalda Perro Ahí era divertido caer Pero cuando uno podía reír Ah si? La pelea está en curso Prepárate para pelear Pues si la primera vez que jugamos esto que Que vi que el gulag y ya Cabrón, que está pasando? Si, o sea, a mi la verdad no me gustó que metieran aquí el gulag Pues no Era mejor que Era mejor que Pero bueno Y saca Y saca Y saca Y saca Pero queda que ha pasado ¡Ey! Muerto perro Buena, 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 buena Ay, como lo mato Ay, que peces termita A ver, monta unas armas Tienen una entrega de armamento en camino ¡Eso! Así me gusta que me hagan caso Sí, 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 sí Ay, 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 ay Ay, que asustar ¡Mate como a veinte! ¡Hijos de viejos! ¡Mato como a veinte! ¡Hijos de viejos! ¡Siii! ¡Como a veinte! ¡Como a veinte! ¿Dónde están ustedes? Muertos Bueno, Isaac es en el culo Yo estoy muerto A ver, a ver, a ver Voy a ir por algo de comer Ya veo Muy bien ¿Qué cosa? Este... No me revivio Volcar, ¿qué cosa? Si no he llegado, ¿verdad? Deja revivir a Abby No se me hace No se me hace Todavía tienes ahí... Allá no, ¿ah? Este... No, que pensé que todavía Estas ahí batallando, wey A menos por abajo, wey Juga ¿Por aquí abajo? Si, por aquí ¿Ah, ok? Ahí te sigo Porque me caí del techo hasta allá, güey Yo también, güey Gente, acá ahí van los tiras ¿Tú también? ¿Te pasó lo mismo o qué? No, güey Por eso se me hizo raro que te hayas muerto, güey Pues si aguanta el güey de llegar hasta allá, ¿no? Gente, hasta abajo, güey Ya vi que, no Ahí son los waloskis Simón, yo los agarre Te río Tomaron, güey Estuvo un mamerto esa acción Aquí hay enfrente, gente Ahí van, güey, ahí que yo Vamos, vamos, vamos Vámonos por aquí ¿Vas por abajo? Ya llegué Uy, qué buena Llegando y presenciando la muerte Ahí está un cabrón, ¿eh? O no era No, aquí no está Este... Ver, revive a... A... A mí, güey Simón Déjame pasar hasta aquella tienda de Yale Sí, sí, vamos a aquella Ahí hay gente, cuidado Enfrente Ahí hay gente, ¿eh? Esta mira si refleja ¿Cuál, güey? No, güey No, pero ahí te están desesperando Están campeando en la tiendita, güey Ahí ni vayan mejor Así que o no Bueno, quiero Entonces Cuidándolos Tíralos, tíralos, tíralos Aquí están, güey Ve, ve, ve Ve a la tienda, ve a la tienda, ve a la tienda Aquí están adentro, ¿eh? Mira, ahí hay muchas armas Gracias, gracias Ya las vi, ya las vi Está batido Eh, güey Está uno arriba, güey Está uno arriba ¿Verdad? Simón Crackeado Abatido uno Bájate del carro, mamero, tú Remátalo, güey Remátalo Ya está batido el otro Ya sé el equipo Ya se miró Eso, mamona Déjame compro Una mascarita sagrada Dele Pero, ¿por qué? Porque me golpea, Isaac Se lo voy a anunciar, papu Anunciado, papu Papu, tío Hay que cerrar estas puertitas Para que no nos vean de allá ¿Dónde? Muerto, Tim, güey Eso Agárralo ¿La vas a agarrar? Sí, bueno, usted tiene No, agárralo, está tranquilo Nada más que ahí Me presiona sus coditos ahorita Mira, voy a soltar unos de aquí Aquí estamos todavía en buen lugar Sí, estamos en muy buen lugar ¿Tú te traes a capo? Eh, tengo 4B Está bien Ah, pues Sí, estamos en buena posición ¿Dónde? Aquí atrás Ah, ya lo vi Ya lo torciaron al güey Sí Hay otro, ¿verdad? Había otro Entró ese güey Pero había otro Es a 2 metros Mira Está abajo, ¿eh? Está bien, ahí viene Eso Isaac, lo siento No lo pude ¿Qué es, Herman? 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 Bueno, bueno Cáele, güey, cáele No Isaac, Isaac Sí, ahí le quedó Creo que Creo que solo queda El Mike que está arriba Y nosotros Quedan Sí Sí, queda uno nomás Porque nosotros somos 3 Y ahí queda el otro más Sí Ese güey está por aquí No lo veo No, yo no lo veo tampoco De ya uno Ojalá que se muevan la zona Por acá atrás Y la favoreció Hay que irnos de paradones Sí Voy a ir subiendo por aquí Bueno Agarra ese chaleco Debe estar bien escondido Si, está campeando Machines, güey Se me hace que tiene fantasma, güey ¿Dónde? Atrás No, no, no Adentro, eso no va a ser Atrás, ve Aquí ya tengo 8 metros No lo veo, güey Ah, quisiera Muerto el perro No, no, no A huevo No, no, no A huevo No, no Me damos dos Es un bingy motor En memoria de lo que están en la partida